Ya lo está haciendo, esperamos por la salida, quietos todos y ya abren las compuertas y están en carrera, lucha fuerte los primeros 75 metros, soñador a la delantera, despegan medio cuerpo el azucarero adentro para el segundo lugar, a unos tres luchan el tercero estrellero adentro y a la parte de afuera Alexia, se acercan a doblar la primera curva soñadora, se despega con dos cuerpos para el segundo el azucarero, a tres estrellero en el tercero, a uno y medio en el cuarto está Alexia, a tres en el quinto galanteo, luego se coloca mi pradera, más atrás está Pikachu el último o el penúltimo es de cristal negro, último queda Yagrumo, entran ya en la recta lejana, sigue soñador y soñadora por un cuerpo en la delantera para el segundo, ataca afuera el azucarero, a solo cuerpo y medio, adelanta afuera estrellero en el tercero a cinco, Alexia en el cuarto a uno, en el quinto avanza afuera mi pradera, se acercan ahora al poste de los 700 finales y soñadora, domina por dos cuerpos estrellero para el segundo lugar, en el tercero Pikachu, en el cuarto avanza mucho mi pradera, van al poste de los 500 metros finales estrellero, domina por el pescuezo, soñadora en el segundo a tres, mi pradera en el tercero, en el cuarto, está adelantando ahora cristal negro, entrando en la recta final, estrellero el pescuezo al frente, mi pradera, afuera ataca y se empareja, la lucha es tremenda, aquí en los 200 finales, mi pradera domina por un cuerpo, ya grumo, a la parte de afuera con Alexia, viene con fuerza, aquí en los 75, ya grumo y Alexia, Alexia afuera, ya grumo adentro, están llegando a la meta, Alexia, por cabeza logra el triunfo ya grumo, para el segundo, mi pradero al tercero, cuarto, quedó estrellero, para el quinto, cristal negro, el resto atrás con el azucarero, en la última posición.